Ya se acerca Navidad y estamos a falta de dinero para nuestros amigos secretos, ¿verdad? Yo estoy igual, créanme que sí. Así que nuestro patrocinador del video de hoy nos dará la solución. Presten atención que les va a gustar. Mejente, si a ustedes les gustan los EA Sports, el fútbol o los deportes, nuestro patrocinador del día de hoy es tu mejor opción. One for Bet. Este es un sitio web con aplicaciones para teléfonos donde puedes ver y apostar absolutamente todos los EA Sports, o sea, todos los deportes. Desde FIFA, Dota hasta Counter Strike, ¿eh? Y además One for Bet tiene un casino y, bueno, muchos más juegos de distintos tipos para que puedas ganar dinero. Jugar y participar es gratis, aparte de que tiene un alto rango de ganancias, así que tienes muchas oportunidades. Está disponible en casi toda Latinoamérica, pero por si las dudas, revisa si está disponible en tu país. Entre esas están México y Ecuador disponibles. Así que si te gustan los deportes y eres bueno en las apuestas, esta es tu oportunidad. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bittercitos y Bittercracks, ¿cómo me les va el día de hoy? Les comento que después de tantos videos hacia Garena, como por ejemplo, cosas que Garena debería de hacer y otros videos que son las decepciones de Garena hacia nosotros, toca hacerles un video reconociendo lo bueno que ha hecho por nosotros y qué cosas ha hecho bien. Así que para el video del día de hoy vamos a darle los méritos correspondientes, porque a pesar de algunos errores garrafales por parte de Garena, como sacar la MP40 de duelo de escuadras, que por cierto, pronto haré video de eso, a pesar de esos errores feos, también ha hecho cosas buenas. Así que para el video del día de hoy les traigo un top 6 cosas que Garena ha hecho bien y debemos saber. Y por cierto, quería recordarte que si eres nuevo en este canal y te gustan tanto los tops de Free Fire como todos los que estamos aquí, pues te invito a que te suscribas ya que me ayudaría bastante a seguir creciendo. También quería recordarte que hago directos en Facebook donde siempre estoy haciendo sorteos de nuevos trajes, nuevas armas y muchas cosas más que Free Fire saque en el juego. Así que te invito a que nos sigas en Facebook. Y bueno, por mi parte ahora sí, ya no se diga más y vamos con la intro. Una de las mejores cosas que pudo hacer Free Fire es darnos recompensas al llegar a una meta de vistas en su directo, o mejor dicho, romper el récord de vistas. Estamos hablando del directo de la final de Free Fire Continental Series versión América, donde por cierto, podíamos obtener un traje gratis que a mi gusto personal está muy bueno, aunque un poco difícil de conseguir, pero valía la pena. Continuando con las recompensas por llegar a una cantidad de vistas tenemos, con 500.000 vistas obteníamos un emote exclusivo del evento y lo más importante para todos son las 10 salas que nos daban, ¿eh? Siento que eso de las salas le vino demasiado bien a todos los que jugamos Free Fire, ya que las salas privadas son uno de los mayores modos de juegos usados por todos nosotros. Yo uso bastantes salas privadas, ¿eh? Para darnos PvP tóxicos o PvP amistosos, dependiendo. Así que 10 salas nos vino como anillo al dedo en estos momentos. Y por cierto, ya que a más de uno se les ocurrió crear multicuentas para tener muchas salas, nieguenmelo. En fin, un evento bastante bueno más que nada por las recompensas que nos dieron. Es cierto que no llegamos al millón de vistas para poder obtener una skin de arma, pero con las 10 salas y el emote que nos dieron creo yo que es suficiente. ¿Qué opinan ustedes con respecto a las salas gratis, mi gente? Déjenmelo en los comentarios. Y también déjenme saber cuántas cuentas se crearon para este evento, ¿eh? Porque yo conozco gente que se creó hasta máximo 10 cuentas para tener hartísimas salas. Para esta parte recordemos un fragmento de lo que comenté en un video titulado Cosas que Garena debería hacer en Free Fire. Una opción que se podría implementar sería la de tener más opciones de HUD. Con esto me refiero a tener más controles, o sea, la opción de controles personalizadas, al menos unos 3 perfiles para así poder tener uno para cada una. Un perfil para clasificatoria, un perfil para duelo de escuadras y otro para PvP o entrenamientos. Y así no tener que estar cambiando a cada rato los controles al momento de jugar una cosa u otra. Y sí, mi gente bella, para esta actualización de diciembre del 2020, Garena decidió implementar algo que muchos estamos contentos de tener y de que haya pasado. Poder tener dos configuraciones de controles distintas es lo mejor que han podido hacer en todos estos tiempos. Ya que como les comenté en el video pasado, muchas personas aquí jugamos clasificatoria y versus en salas privadas. Lo cual algunos, o mejor dicho la mayoría, debe de volver a configurar sus botones de juego para cada modo que tienen de jugar, ¿no? En mi caso yo juego versus de una forma y juego clasificatoria de otra forma. Entonces siempre me tocaba cambiar los botones cada vez que jugaba algo. Así que muy buena la opción de poder tener dos perfiles distintos de controles o más conocidos como los UD o H-U-D. No sé cómo se pronuncie, pero ustedes me entienden. Ya que si deseabas practicar con otros estilos, ya sea jugar a tres dedos o cuatro dedos, debías mover absolutamente todo y empezar desde cero. Movías absolutamente toda tu configuración y eso era un desmadre volver a empezar otra vez. Y cuando querías volver a jugar como siempre jugabas, o sea con la configuración principal, ya no era lo mismo porque los botones siempre eran más chiquitos o más grandes o los ponías en otro lado y era bastante complicado volver a acostumbrarse. En mi caso era bastante complicado. No sé ustedes si se los complicaba o no, pero a mí sí. Así que dos perfiles de UD o mejor dos perfiles de controles distintos nos viene de maravilla a todos para poder jugar a dos estilos distintos, ¿ah? Ya sea jugar a dos dedos y en otro perfil juegas a tres dedos o como tú gustes. Sin duda alguna, una muy buena elección. Así que un aplauso para Garena. Te lo mereces, créeme que sí. Esto que van a ver a continuación implementaron también para esta actualización y resulta que era bastante incómodo cuando al caer del avión dejabas de seguir al maestro de salto, o sea a tu compañero que dirigía la caída. Y por eso muchas veces caías lejos de ellos o caías en lugares feos. Ahora, como nueva novedad, tenemos el poder volver a seguir a nuestro maestro del salto como pueden ver en pantalla. Ya que antes cuando lo dejabas de seguir ya no podías volver a unirte a él y te tocaba caer solo y seguirlos a donde vayan. Y más aún cuando el audio estaba buggeado, eso era demasiado feo volver a seguirlos ya que no sabías dónde iban a caer y te tocaba seguirlos sin saber a dónde iban. Así que muy bien por parte de Garena, esta implementación que nos viene bien a todos los que jugamos no es indispensable en el juego pero sí ayuda mucho y al fin ya no nos enojaremos cuando dejemos de seguir accidentalmente al maestro del salto. Y como pregunta del día, esta vez tenemos dos. Comencemos con la primera por parte de Cristian Luna que nos pregunta ¿Cuándo pondrás tu cara en los videos? La verdad es que el poner mi cara en un video no lo veo necesario ya que mis videos se tratan de tops y más me concentro en poner los videos de fondo para que entiendan mejor de qué se trata. Aparte de que vivo en el centro de mi ciudad y el ruido que hay no me va a permitir grabarme frente a una cámara ya que molestaría bastante. Pero si desean ver mi cara ya saben que pueden visitar mi Instagram personal y también en nuestro canal de Andriel Vlogs donde de vez en cuando subimos videos con Andrea y ahí salimos los dos. Como siguiente pregunta tenemos a Rayman Styles que nos pone ¿Free Fire es un buen juego para ti? Y la respuesta es que sí, lo considero un muy buen juego para hacer de teléfonos comparado a como era antes pues hoy en día ha mejorado mucho y además ha logrado crecer bastante. Y con respecto a la jugabilidad es muy amigable, o sea muy fácil de entender y de jugar para las personas que son nuevas dentro del juego. Bueno, con respecto a trajes recordemos que hace bastante tiempo hice un video de las mejores Oro Royale y es uno de los videos más apoyados por parte de ustedes en mi canal. Pero ahora ese video no sirve para nada ya que a mi gusto personal y sé que muchos estarán de acuerdo acaba de salir la mejor skin de Oro Royale de todo Free Fire. Para esta actualización acaban de meter el mejor traje de la vida de Free Fire con respecto a Oro Royale. Sinople Tóxico parece que fuera un traje de evento web o hasta de un pase élite, me arriesgo a decirlo. Ya que como muchos deben de saber tenemos también en el apartado de toques de Free Fire al set femenino de Billie Eilish o mejor conocido como Esmeralda Tóxica. Sin duda alguna una de las mejores cosas que ha hecho Garena por nosotros introducir al juego dos trajes gratis, escuchen bien, gratis, con un diseño demasiado impactante con detalles y colores que llaman mucho la atención al momento de verlos. Te lo hiciste Garena, yo de ti las aumento el sueldo a quienes diseñaron y dieron la idea de este set gratis. Al fin pensaste en nosotros los que somos de otras regiones que no sean Indonesia y Asia. Muy buen traje y muy buena combinación. Decidí poner esto en el video porque siento que valió la pena el que lo hayan implementado en el juego, ya que antes cuando teníamos intercambio de objetos o cualquier prenda que esté en eventos o hasta en eventos de recarga, solo podíamos ver la imagen así como están viendo ahora, no podíamos observarla de mejor forma. Prácticamente no sabíamos cómo se veía, cómo quedaría en el personaje y cómo era, o sea, era como comprar a ciegas. Un ejemplo serían las recompensas de duelo de escuadras donde nos salía la imagen de lo que podíamos ganar, pero solamente quedaba en eso, en ver la imagen de lejos. Una imagen toda llana, por lo tanto no sabíamos si nos iba a gustar o no y por ende nos tocaba comprarlo para saber cómo se vería. Ahora, me gustó la idea de que si presionas la imagen del objeto que tienes allí, automáticamente accedes a ver de forma más detallada la imagen en 3D y aparte puedes ver los atributos del arma en la parte inferior derecha de la pantalla, lo cual me parece de bastante ayuda el poder ver antes de comprar lo que tenemos enfrente, así como estás viendo ahora estos ejemplos en pantalla. Me parece muy práctico y de gran ayuda el poder visualizar el cómo nos quedaría una prenda antes de obtenerla. Muy bien por parte de Garena el implementar eso que nadie pedía, pero ahora que tenemos todos lo necesitamos. Y bueno, por último tenemos un pequeño evento del Buya que salió hace poco en octubre de este año, lo cual por iniciar sesión el 23 de octubre podías obtener de forma gratis la UMP mejorada, o sea la famosa UMP evolutiva. Actualmente tenemos dos armas evolutivas que serían la AK-47, lo cual es una bestialidad, y también la que nos regalaron que sería la UMP evolutiva, lo cual no es la mejor UMP del juego, pero sí es una arma llamativa que nos gusta mucho y para ser gratis pues viene demasiado bien. A mi opinión personal, al nivel máximo, uno de daño y uno más de velocidad de recarga, viene bien para quienes no tengan skin de atributos para la UMP, así que una UMP evolutiva gratis viene bien a cualquiera. Ojalá y Garena siga regalando armas así con el tiempo porque valen la pena tenerlas. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora otras 6 cosas que Garena ha hecho bien y debemos de reconocer, ya que cuando hace algo bien debemos darle el crédito. Me gustaría que me dejen en los comentarios que otras cosas creen que Garena ha hecho bien por nosotros y así poder sacar otra parte de esta miniserie. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar un buen like que eso ayuda bastante y si eres nuevo puedes suscribirte que es gratis. No olvides compartir este video con algún amigo y ya sabes que es un placer haberles traído este contenido así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.